¿Puedo tener vuestra atención, por favor, el avión número 43, el Powhat Narrow, está ahora boarding en el track 4. Los pilotos y copilotos de los aviones militares de Estados Unidos, FA-18 Hornet, y Super Hornet, así como los de los costosos F-35, sufrieron privación de oxígeno unas 300 veces, en 5 años. El número de afectados sigue subiendo, y el Pentágono no sabe por qué. La hipoxia, como se denomina el estado de deficiencia de oxígeno, puede causar náuseas, mareos o confusión, entre otros síntomas, poniendo en peligro la vida de los pilotos, así como a los aviones de varios millones de dólares. El precio de un F-18 Hornet o Super Hornet oscila entre 30 y 60 millones de dólares, mientras que los F-35, pueden costar más de 120 millones de dólares, dependiendo del modelo. A finales de marzo, Bloomberg informó que el número de incidentes de hipoxia entre pilotos de los FA-18 Hornet, y Super Hornet, ha crecido anualmente. Según el comandante Mike Hedge, portavoz de las Fuerzas Navales del Atlántico de Estados Unidos, la situación es un misterio, y la causa de estos problemas, se desconoce por completo. Hedge añadió que la Marina de Guerra de Estados Unidos está trabajando febrilmente y consultando con otras agencias, incluida la NASA, con el fin de encontrar soluciones a este problema. Hedge añadió que la Marina de Guerra de Estados Unidos está trabajando febrilmente y consultando con otras agencias.